Bienvenidos a la sección de entrevistas de Diario de un Rockero. Hoy tenemos con nosotros a Gus, cantante de Gus y los impostores. Aquí tenemos con nosotros también el disco que están promocionando, un homónimo trabajo de unos nueve temas y allá arranca la entrevista que nos está esperando Gus. Pues encantado de estar con vosotros y un placer de estar con vosotros y presentar aquí el disco y lo que queráis aquí. Pues allá vamos con la primera pregunta. ¿Cómo surge Gus y los impostores? Pues a raíz del anterior trabajo, este es el segundo trabajo que hago, pero esta vez es con banda, pues los músicos que me han ido acompañando decidieron al final quedarse conmigo y apostar por las canciones que yo les proponía. Y bueno, pues ahora ya somos una banda consolidada y dispuestos a hacer canciones y hacer rock and roll que es lo que nos mueve. Háblame de las canciones que forman parte de este nuevo disco. Sí que también hay aquí colaboraciones y todo esto, cuéntanoslo en esta pregunta. Sí, mira, pues el disco consta de nueve canciones y hemos tenido la suerte de contar con grandes artistas como puede ser Adrià de Desvariados o Allende o Lorena Dale. Y bueno, son amigos sobre todo, amigos que han querido participar y le dan un toquecillo un poquito más bonito. A mí me gusta que le han dado un toque más profesional también a lo que es el disco en general. Así también hay un teclista que es el Javier Martínez, que toca varios temas del disco. Y bueno, estamos encantados, realmente encantados de que hayan podido participar y que se sumen también a este proyecto, que para nosotros es una pasada. Muy interesante. Bueno, y ahora quiero centrarme en el proceso de grabación. ¿Cómo ha sido grabar en La Caverna? Pues este es el segundo, como he dicho, es el segundo disco que hago y es también el segundo disco que grabo allí. Durante nueve meses prácticamente hemos estado allí metidos en casa de Javier Salas, que es el productor. Y bueno, pues ha sido una experiencia pues también muy bonita haber grabado con La Banda, que es su primer disco también conmigo. Y bueno, nos lo ha puesto todo, todo ha sido muy fácil y muy sencillo. Y bueno, nos lo hemos pasado muy bien. Al final, un año allí casi, casi un año enteros allí metidos, pues hace que todo sea más familiar. Y hayamos hecho una, ¿cómo se dice? Hayamos hecho piña. Y eso se nota en las canciones también, ¿no? Que hemos producido y hemos, no lo hemos pasado muy bien, que es lo importante. Y yo creo que el producto, al final, pues en el producto se ve. Bueno, pues aquí tenemos la portada de este nuevo trabajo. Me gustaría saber quién ha diseñado la portada y qué representa. Pues la portada la ha diseñado una amiga mía, que la conozco hace muchísimos años, es una ilustradora fantástica, se llama Diana Cuellar. Y la idea era hacer algo muy minimalista, algo muy sencillo, muy visual. También enfocado al rock, que al final, que es lo que el disco es mucho más guitarrero. Y también, pues al final, lo que se ve son como dos guitarras. También la púa también puede representar como una lágrima. También es un poquito lo que ella ha propuesto, es también que en cada canción tenga una de su propia ilustración. Se puede ver en el libreto. Está inspirada también en una portada de un disco de Pearl Jam, Lighting Ball, pues lo que son las imágenes, los colores, las formas. Y, bueno, queríamos que fuera muy visual y muy sencillo también, muy minimalista y que la gente, pues cuando ve, pues mira, este es el disco. Ya tenemos una imagen, lo que es la guitarra y tal. Y estamos muy contentos también con el trabajo porque a la gente le está gustando bastante. Pues me encanta esta portada y me parece muy interesante porque va directo al grano a ver el diseño. Y, como has dicho, lo que puedes ver aquí incluso puede sugerir muchas cosas, aparte de lo que has dicho de Pearl Jam, muy interesante. Sí, sí, la interpretación también es la que cada uno le quiera dar, pero bueno, al final es intentar que sugiere un poquito de rock and roll, ¿no? Que nos puede distinguir de otras bandas. Bueno, he leído en otra web sobre este nuevo disco que decían algo así como que hacéis un homenaje al rock en mayúsculas. ¿Cómo analizarías esto? Pues sí, al final es un poquito lo que nos mueve, ¿no? Lo que más escuchamos que es el rock and roll, tanto roca estatal y de bandas emergentes y bandas ya consolidadas y como el rock americano también, que al final es de lo que más escuchamos también. Así es un homenaje porque, no conscientemente, porque al final componemos y yo compongo sobre todo por intuición y es lo que me sale, pero lo que es la banda en sí, pues todos somos muy guitarreros. Bueno, nos gusta mucho en el local, sobre todo, dan mucha acera con las guitarras y los amplios a todo volumen. El batería viene del heavy metal, le gusta mucho a Iron Maiden, le gusta. Entonces, venimos de muchos estilos, pero siempre todo gira ante lo del rock and roll. Y sí, bueno, es un homenaje al rock and roll, pero bueno, nuestra vida al final es eso, ¿no? Es hacer canciones enfocadas al rock. Bueno, y también habéis lanzado dos singles. Mi última canción y Aguas turbulentas. Háblame de estas canciones. Pues sí, mira, mi última canción, hemos elegido también estos dos temas como primeros sencillos. Mi última canción porque este tema ya estaba compuesto bastante antes de... de siquiera pensar en grabar el disco. Y ya lo veníamos tocando en directo y pensábamos que como la gente ya lo tiene un poquito escuchado, pues está muy bien lanzarlo primero. También define mucho el sonido que tiene la banda. Y bueno, nos gusta mucho también. Y Aguas turbulentas. También es un sonido un poquito más pesadote y que nos disfrutamos mucho, tengo mucho enseñando este tema. Y en general, pues, pues... Yo creo que los dos temas en general definen mucho lo que es el sonido en conjunto del disco. Entonces, vamos a sacarlos de momento y yo creo que están funcionando bastante bien. Bueno, y yo quería cerrar la entrevista hablando de la gira o las fechas que tengáis ya programadas. ¿Cómo se presenta la puesta en escena del disco? Pues mira, de momento tenemos ya cerrados para el 17 de noviembre en acústico. Tocamos en la Basic Sessions aquí en Madrid. Estamos con esto muy centrados ahora en Sandra, porque es la primera vez que como banda vamos a hacer un concierto en acústico. Y estamos encantados y muy ilusionados. Y luego ya, como presentación, digamos, en eléctrico y presentación oficial, será el 9 de febrero en Costello Club. Y lo estamos preparando para que la gente pueda ver la pasta que está hecha esta banda. Y, digamos, estamos muy ilusionados y con muchas ganas de subir al escenario y darlo todo. Y que la gente disfrute con nuestra música, que al fin y al cabo es lo que mejor sabemos hacer. Pues hasta aquí ha sido la entrevista. Muchas gracias, Gus, por acompañarnos. Y que os vaya muy bien con este nuevo disco. Aquí lo vuelvo a enseñar, el disco de Gus y los impostores. Y nada, que la presentación sea buena y el acústico también, que se está llevando mucho ese formato de las Basic Sessions. Y han pasado un montón de bandas por allí. Y bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Y gracias por acompañarnos. Y ahora te dejo a ti para que cierres la entrevista. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues para lo que queráis, aquí estoy. Pues soy Gus, de Gus y los impostores. Muchas gracias a Diario de un Rockero por invitarme a la entrevista. Nos podéis encontrar en todas las redes sociales. Facebook, Spotify, Instagram. Y bueno, os espero en los directos y para disfrutar, tomarnos en la cerveza. Que podáis tener el disco en vuestras manos y poder charlar y a ver qué os parece. Muchísimas gracias y hasta pronto. Héroe del engaño, a mi manera rompiendo el calendario. Siempre voy armado en esta ciudad. Los impostores llegaron hace un rato, quemando ruedas, soñando en el asfalto. Y desde hoy me largo de esta ciudad. No lo wander en esta ciudad. No lo wander en esta ciudad.